¡Aquí va a ser el presbístero Gabriel Camuso, quien va a realizar una invocación religiosa! ¡Agrupación Vizmet! Buenos días, ya sé, tengo media falta. Les pido disculpas por no llegar a horario. Vamos a disponer el corazón para pedir al Señor la bendición de este lugar, pero también de quienes entran y salgan de él. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesucristo, el Servidor de Dios, que nos da la paz verdadera, esté con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, para alabar a Dios y suplicarle su bendición de Padre, al hacerlo queremos agradecerle especialmente por ustedes mismos que tienen el sagrado deber de proteger a las personas que habitan en este paraje, de todo mal que amenace la armónica convivencia y ponga en riesgo la vida humana. Sabemos que esta misión incluye a veces exponer su propia vida. Al mismo tiempo, queremos pedirle al Señor Dios, bueno y justo, que garantice la paz y la concordia, actuando como Él sabe, en el fondo de los corazones y las mentes de todos. Que esta bendición los fortalezca en la vocación de servicio de todos ustedes. La costumbre, disculpe. Oremos. Señor Dios, bueno y justo, que has querido dar a tu pueblo la paz, mira con ternura a estos hijos e hijas tuyas y bendícelos para fortalecer su vocación de servicio en este lugar. Que puedan proteger a los habitantes de este paraje, a las personas del fuertecito, a la zona rural, de todo mal que amenace la armónica convivencia y ponga en estado de riesgo la vida humana. Y ya que los has llamado para que mantengan el orden necesario, concédeles que sean prudentes en el uso de la fuerza que les ha sido confiada, virtuosos, fieles y moderados en el trato con las personas. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos invito a que recemos juntos la oración que Jesús nos enseñó, que nos hace hermanos y que nos hace amigos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y permanezca para siempre. Podemos permanecer en paz. Terminé de escuchar las últimas palabras del Intendente y me sumo al agradecimiento al Intendente, a las autoridades provinciales, porque nos hacía falta y sé que la gente del Fuertecito está esperando con ansia tener este lugar que nos da seguridad y cuidado a todos. Así que muchas gracias y que el Señor nos siga bendiciendo. Gracias. 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 Gracias.